...hace muchos años y encantada de estar con ustedes y de brindar un servicio, porque en definitiva la salud mental también es salud, pero no se ve. Entonces, bueno, tómate la pastillita, hoy no te levantaste bien, frases que dicen aquellos que no entienden el dolor que conlleva padecer una enfermedad psíquica. Asociación Civil Fénix Renacer, se va a llamar el espacio. Claro, correcto, es nuestra asociación, inscripta en la IGJ desde hace... Ay, Dios mío, si digo tantos los años me van a calcular la edad y eso es peligroso. Mucho, mucho, digamos. Hace 24, 24 años, vos tenés que decir que eras una piba. 24. Pero yo te tiro para que vos hagas y no enganchás, eras una niña, tenés que decir vos. Claro, pero vos decís hace 24 años y empezaste a los 15, bueno, estamos bien en edad. Exacto, bien, era menor, por eso, bueno, muchas gracias Alejo. Y la Asociación Civil Fénix Renacer realmente ha sido muy bien aceptada en nuestro trabajo desde hace 14, 14 no, 16 años el 28 de mayo en el Sindicato de Camioneros. Bueno, hablás de tiempos, pero tenés la memoria perfecta. O sea, yo con el tema de... a mí me pasa eso, se me complica, ¿no? El tema de los años y... pasa, o no. Sí, yo tengo... soy memoriosa, como diría la señora Legrani. Para algunos es extraordinario, para mis pacientes, que me acuerdo del nombre del gato, del perro, de la madre, de la abuela, y para los seres que no se comportan como debiera ser, y no es muy extraordinario, me acuerdo del día, la hora, cómo está vestido. Sí, sí. Así que anda con cuidado Alejo. Sí. Bueno, ¿cómo te preparas para el espacio, no? Porque de ahí vamos a estar hablando de muchas cosas. Sí. Van a estar hablando. Me encanta, me encanta y sobre todo contar con la presencia de Jorge, que es el testimonio viviente, como se diría, que quienes tienen la... No voy a decir la valentía, la predisposición a poder elegir vivir vivos, lo pueden hacer. Lo vamos a presentar, y después vamos a ir interactuando durante el programa, ¿te parece? Sí. Vos también me ayudás porque esto es lo que pasa muchas veces. Recién antes de empezar el programa te preguntaba, hablamos de adicciones, y vos decías, no, o sea, es conductas adictivas, ¿no? Hay una diferencia en eso. Sí, por supuesto. Porque las conductas tienen que ver con ya personalidades adictivas, que esto lo vamos a ir desarrollando en los otros micros, que quiero agradecerles, vamos a estar todos los miércoles a las 16 horas con diferentes pacientes que van a pasar por aquí, en algún momento vamos a estar hablando los dos, Roberto y, no me acuerdo el nombre del compañero. Julián. Julián, del otro lado, y lo bueno sería que quienes estén aquí o escriban y envíen preguntas una semana antes para que podamos responderles, para que pierdan el miedo a hablar sobre conductas adictivas. Bueno, venís y empezamos hoy, ¿no? O sea, en la presentación de tu espacio con nueva escenografía también, lo viste, ¿no? Sí, la verdad que es esta. Me falta ponerme una remera de infocamioneros, no tengo. No, y tráete la de la fundación, ¿no? No tenemos remeras. Oh, mirá, no tenemos. Hay que hacer. Hay que hacer, bueno, extraordinario, así será. Nunca, nunca tuvimos remera, tenemos de todos lados menos de la asociación. Vamos a presentar a Dimitri, después vamos a ir consultándote también de qué se va a tratar también el programa, porque acá no solamente incluye a la persona que está padeciendo el tema de una enfermedad, ¿no? Porque hablamos de enfermedades, sino que involucra a toda la familia. Eso sí. Bien. Jorge Dimitrio. Se me complicó, viste, desde temprano preguntándote varias veces cómo estás. Tendencia agrega, bien. Recién hablaba, Claudia, de esto de un ejemplo viviente, ¿no? De lo que pasa en la vida, ¿no? Y que muchas veces no conocemos y muchas veces también vemos amigos, ¿no? En situaciones difíciles y que no sabemos cómo actuar. Contanos un poco cómo arranca esta situación, porque también le vamos a estar preguntando a Claudia, ¿no? Porque nadie se hace adicto, digo bien, de un día para otro, ¿no? Contanos cómo fue lo tuyo. Empecé, como todo adolescente, con la marihuana. Que uno se cree que es piola, uy, mirá que piola. Hoy comprendo que fue una de las peores decisiones que tomé, porque después vas pasando etapas, digamos. Y después estuve muerto en vida cuando conocí la cocaína y la pasta base. Eso fue, me hizo una persona miserable, sin sentimientos, egoísta, no tenía ningún propósito, tuve un intento de suicidio, todo para atrás, todo para atrás, hasta que un día dije basta, me cansé de la vida que tenía. Me cansé. Reconocí que necesitaba ayuda, porque es muy importante eso, reconocer que uno necesita ayuda. Porque está, hace excusa de antes, yo la domino, la dejo cuando quiero, lo hago porque me gusta. Hasta el pensamiento inconsciente que tenía de que estaba unos cuantos días limpio, y decía, uy, hace rato que no hago ninguna, hoy me lo merezco. ¿Por qué merecía seguir matándome? Como que era un premio. Como que era un premio, quitarme ese año y matarme, matarme todo el día un poquito. Hablabas recién de comenzar con lo que es la marihuana, ¿no? Y la vemos también como drogas peligrosas, ¿no? La marihuana, la cocaína. Pero también, o sea, tuviste con el tema del alcohol y el cigarrillo, previa a eso. Porque viste que a veces pasa esto, ¿no? Que se habla de esto, la marihuana y la cocaína es lo prohibido, pero el alcohol y el cigarrillo está permitido, ¿no? O sea, empezaste también con el alcohol. Sí, el alcohol también, sí. Sí, el último tiempo, como le contaba a Claudia, ya era levantarme y tomarme una lata de cerveza, ni siquiera desayunar. O sea, te vas metiendo en todo ya después. No, no me quería, no me quería ni a mí mismo. Porque es eso, la falta de amor propio, la falta de dignidad. Son los valores que va perdiendo, que te va haciendo perder la sustancia. Porque es eso lo que te hace. Te hace perder la vida, valores, te hace alejar de la familia, perder momentos únicos que no se pueden, van a volver a repetir. A milagres que fallecieron, que hoy no tengo la posibilidad de abrazarlos. Pero bueno, lo que rescato hoy en día es que puedo abrazar a los que están. Y es eso, decirle te quiero, decirle te amo. Que también a veces uno de expresar los sentimientos, como que se covive un poco, no se quiere mostrar, ¿no? Esa mentalidad también de que nos enseñaron los hombres, nos lloran. Y llorar es sinónimo de que estás vivo. Quiere decir que estás vivo, que tenés sentimientos. Y es muy importante eso. Es expresar lo que uno siente. Hablaba Claudio, ¿no? Esto de los testimonios en vida. Hablaste recién de pasta base, ¿no? Hablaste de pasta base, de Paco, ¿no? Son drogas extremadamente peligrosas, ¿no? Y que afectan directamente a lo que es el sistema nervioso y al cerebro. ¿Cómo fue eso de entrar ahí y después también estar al día a día con eso? Y es que te hace llenar por un momento el vacío que sentís. Te hace llenar ese vacío. O crees que lo llenas. Crees porque no lo llenas. Es olvidarse un ratito de los problemas que te están pasando. Porque una vez que te metiste en eso, lo único que pensás es en cómo conseguir más sustancia. Ese es lo único que pensás. Por eso, tío, te hace una persona muy egoísta. No pensás en el que tenés al lado, no pensás en la familia, cómo sufre, en los seres que te quieren. Porque las personas que me cuidaban, me salían a buscar, mis hermanas que me iban a buscar por la villa, me andaban buscando por todos lados, para mí eran mis enemigas. Claro, el amigo era el que te daba la droga. Claro, esos eran mis supuestos amigos. Sí, Jorge, cuando empezaste, y hablábamos recién al principio de la nota, no es que empezaste consumiendo todos los días, hablamos que son enfermedades lentas y progresivas, que cada día te va metiendo en ese mundo difícil. ¿Te diste cuenta vos cuando llegaste a lo extremo o ya estabas adentro? No te das cuenta cuando vas, te vas metiendo, te vas metiendo, y cuando te diste cuenta ya estás en el fondo del mar, estás en el fondo del mar. Como te digo, te genera una sensación de que crees que sos un superhéroe, te crees piola. Como decían antes, mirá los huevos que tengo, yo me meto en un puerto de guerra a las 3 de la mañana, y nadie me dice nada. Y eso no es tener huevo. Hoy le estoy poniendo huevo a la vida, el que vivo no todos los días, el que trato de superarme, el que tomo decisiones, porque tomar decisiones, sea de la magnitud que sean, pero te da miedo a veces tomar decisiones, te da miedo, pero hoy no dejo que ese miedo me deje estancado y quiero seguir, quiero seguir. Hoy me estoy conociendo mucho de lo que soy yo. Me acuerdo que cuando empecé en el espacio, Claudia me preguntó, ¿quién sos vos? Jorge Dimitrio. Sí, pero ¿quién sos vos realmente? ¿Quién sos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Qué es lo que te gusta hacer a vos? ¿De chiquito qué quería hacer? Y eran preguntas que yo jamás imaginé que me iban a hacer acá, porque cuando empecé a concurrir acá, yo venía con miedo, y ahora son las suposiciones que uno se hace, de qué me van a decir de esto y lo otro, y fue algo completamente distinto a lo que yo esperé que fuese. ¿Qué es lo que te hizo el clic, Jorge, de decir, bueno, basta? Que ya me cansé la vida que llevaba, ya no quería saber más nada. Dije, ya está. ¿Pero cómo era un día tuyo? Arrancaba a las 6, 7 de la mañana que me levantaba, ya fumaba un cigarrillo marihuana, ya salía, pasaba por la esquina, compraba cocaína, una lata de guerra y ya me iba al laburo. Y ya empezaba, estaba dos o tres días, a veces como se dice de gira. ¿Y el laburo cómo hacías? Iba, trabajaba, y después me iba del laburo, y seguía la mía. Seguía la mía, el laburo iba, a veces faltaba. Y Jorge, ¿y esos vínculos con la familia? ¿Cómo está conformada la familia? Mi mamá y cuatro hermanas. ¿Cuándo te diste cuenta que se iban rompiendo esos vínculos, Jorge? Cuando empecé a salir de todo. Porque, como te digo, en ese momento... O sea, no, estamos adentro, no sabías, ¿no? No, no te das cuenta, no te das cuenta. No te das cuenta, te vas alejando, te vas aislando. Como te digo, yo la veía como mis enemigas, porque me decían la verdad. Y te vas alejando, te vas perdiendo cumpleaños, te vas perdiendo Día de las Madres, Día del Padre, Navidad, Año Nuevo. Porque tal vez estás ahí, pero no estás. Estás completamente en una irrealidad. En una irrealidad. De que no sirve para nada. Ahí me doy cuenta que no sirve para nada. Ahí perdés noción, ¿no? De que tu vieja sufría, de que tu hermana sufría. No tenías idea. No, yo era la víctima, la víctima era yo, siempre yo, claro. Siempre yo, ustedes no me entienden, ustedes no saben lo que pasa, pero yo tampoco me expresaba, yo no hablaba. Y como te digo, una de las características, como decía, una de las conductas de esto es del... Siempre la víctima, siempre todo a mí me pasa. No se hace cargo de lo que está haciendo. Viste que muchas veces se habla de los dolores, y a veces también traerlo nuevamente cada tanto arriba de la mesa, cuestan. ¿Te cuesta a vos hablar de lo que te pasó? Cuesta, a veces cuesta. Cuesta. Como digo, cuando... Yo encontré un grupo en las licenciadas, que son unos ángeles que me salvaron a mí. Que me brindaron esa confianza de poder hablar, de hacerme libre, de decir eso que me tenía... Digamos, que me tenía ahí al margen de no ser juzgado, de nada de eso. Porque acá se te escuchan y te comprenden. Porque a veces es ese, ¿no? El miedo también de las personas cuando llegan también a algún lugar, ¿no? O sea, me van a juzgar, voy a ser el peor, o sea, yo soy el malo, pero acá no. No, 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 todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Yo cuando venía yo decía, uy, acá cómo será, y van a estar todos... Yo me imaginaba que iba a ser todo sentado en un círculo y hablar de sustancia nada más. Y fue todo lo contrario. Cuando entré y me preguntaron qué quería hacer, cuáles eran mis sueños, fueron preguntas que jamás imaginé que me iban a hacer en un espacio así. Jorge, enseguida vamos a seguir hablando, ¿no? O sea, saber el comienzo de estar adentro de lo más jodido y recuperándote. Enseguida vamos a ir hablando de la parte linda también, ¿no? De cómo fue recuperar vínculos y también hoy, ¿no? El crecimiento que vas teniendo vos como persona, ¿no? O sea, terminar la escuela y hacer un montón de cosas. Pero, Claudia, seguramente ya habrás hablado muchísimo, ¿no? Con Jorge y lo conocés como nadie. No deja emocionarme. No deja de emocionarme. Para mí, cada compañero, cada compañera que sale adelante en la vida, el día que no me emocione me dedicaré a otra cosa, perdón. Seguramente. Lo que pasa es que estaba muy emocionada, por eso me corrí. Trato de la lágrima, ¿viste? Igual, Jorge llegó siendo un ser gris. Los compañeros, las compañeras que llegan al espacio son muertos en vida. Y comenzar a ver sus procesos, Alejo, para mí es extraordinario. No encuentran lo que vienen buscando, que es manipularnos a través de la victimización. Este es un espacio donde no lo dijiste, después cuando salgamos vas a ver en casa. Tiene que, claro, no, porque te miró, te estás saliendo al aire. Entonces, eso se llama respeto, ¿no? Lo que se logra en el espacio es que se respete lo que decimos, porque es absolutamente para que sean alguien. Ya son alguien para alguien. Ese es el lema de la asociación civil. Los límites. Porque cuando llegan, no, si la vida me engañó, mi vieja es esto, mi viejo es esto, que muchas veces es cierto. Y no se les palmea el hombro, se les pone un límite. Una vez que entras acá, ni un día, ni media hora, ni cinco minutos. Ni chupas, porque muchas veces se dice alcohol y drogas. El alcohol es droga. Algo que ingresa a tu organismo y te modifica la conducta. Por eso yo le preguntaba también a Jorge, ¿no? Esto de decir, bueno, el porro es malo, el cigarrillo y el alcohol no. Sí, por supuesto. No digo, pero para la sociedad... Claro, es la ironía, porque es un... Vos sos el drogadicto si fumás porro o cocaína, pero si tomás alcohol o fumás cigarrillo... Es socialmente aceptado. Sos cool, ¿no? Entonces, lamentablemente hay muchos profesionales que tampoco explican. Ayer estaba escuchando en una radio una profesional que decía... Llamé a la radio, con el tono que vos me conocés y me sacaron al aire. Me olvidé de contarte. Sí. Porque el capitalismo hace que la gente consuma. Señora, ¿qué dice? El dolor hace que la gente consuma. Tiene que ver con el capitalismo, el maoísmo o este... Es una pavada. El consumismo, cuando hablamos de consumo, tiene que ver con el dolor que uno tiene y que alguien te diga, si elegís ir por acá, vas a sanar. De acá el día que te mueras, ¿eh? Porque esto no es que hoy... Es el día a día, ¿no? Chupar dos días y mañana me chupo una cerveza. O sea, hay personas, lo contamos en otro programa lejos, que volvieron a consumir después de 20 años y hoy viven en la calle. Cuando me formé en Alcohólicos Anónimos. Digo, si es 20 años. Y no, pero, ¿qué me va a hacer una...? Y las compañías. Las compañías. Claudia, recién hablábamos de esto, ¿no? Que son drogas lentas y progresivas, ¿no? Nadie es alcohólico de un día para otro, nadie es drogadicto de un día para otro. Y te pido disculpas si a veces hago alguna expresión que no va, pero, o sea, no es de un día para otro. Las conductas adictivas, o sea, hay personalidades adictivas que hoy consumen alcohol, mañana desplazan a otra sustancia para no hacer apología, mañana desplazan a la compra, al uso de la tecnología, a las personas. Que vamos a dedicar un programa hablando de dependencia emocional, que es mucho más difícil de sanar que la dependencia a una sustancia, Alejo. Pero vamos a dejar el suspenso, porque... Eso va a estar bueno, porque vamos a tener mucho. Van a tener, yo me incluyo en todas. Vos también, vos también. Van a tener muchas cosas para contar, ¿no? Muchas, y van a venir compañeras, van a venir compañeros que no tengan vergüenza, porque yo muchas veces le decía a Jorge, Jorge, no te daba vergüenza lo que hacías, pero te da vergüenza contar que estás haciendo un tratamiento. La putea de acá no la vamos a decir. Pero la podés contar, porque contalo, contalo. Sí, fue igual los primeros tiempos, como te digo, de Google, ¿qué dirán? Y eso, pero cuando me empecé a sentir bien, de verdad, empecé a conocer un poco, digamos, la felicidad, empecé a gustar el espacio, hoy a toda persona le digo. Lo primero que le digo, lo conozco, soy Jorge, estoy haciendo un tratamiento para las drogas, y lo digo con orgullo, digo con orgullo. Bueno, obviamente siempre está el boludo de, che, hermanito, que vas al taller, que aprendiste a arreglar auto, o la granja, pero bueno, eso habla de... Bueno, también son personas que también deben tener alguna situación en particular ellos, ¿no? Sí, ojo que también están todos los que, muchos compañeros me dicen, ojalá tuviera los huevos que tenés vos. Esa fue una palabra que escucho mucho. Jorge, hablamos recién de lo difícil que fue, ¿no? O sea, tampoco te dabas cuenta, ¿no?, dónde estabas sumergido. Pero cuando empezaste a dar cuenta, y lo decías recién, ¿no?, que tu vieja sufría, tus hermanos sufrían, ¿qué pensabas vos ahí? Hoy en día pienso que me da vergüenza, me da asco saber la persona que era. Vergüenza es siempre lo que me da, siempre. Siempre siento esa vergüenza. Pero también es una mezcla rara de orgullo, de decir, hoy puedo, hoy puedo, hoy lo puedo abrazar, puedo compartir un mate, una charla, que eso es muy importante. Con tu familia hoy el vínculo debe ser seguramente hermoso, ¿no? Sí. Porque ver a un hijo, ¿no?, calculo que una madre debe ser terrible, ¿no?, verlo sufrir. ¿Qué recuperaste hoy? Sí, confianza estoy recuperando, estoy recuperando confianza, estoy recuperando, no tengo momentos porque el tiempo ese pasó, pero estoy creando nuevos momentos, nuevos momentos de tener charlas con mis hermanas, de charlar de otras cosas, porque antes directamente no tenía diálogo. ¿Se habla de esto? ¿Se habla de las drogas? Sí, sí, lo charlamos mucho. Lo charlamos mucho siempre, también con los compañeros de trabajo, con los que trabajo hoy en día también lo charlamos, siempre tenemos alguna charla sobre algún tema, a veces, claro, manda los días que no venimos al taller, manda una consigna y a veces yo se la comento a él, y a veces empezamos a debatirlo ahí en el trabajo, con los compañeros que trabajo. Lunes, miércoles y viernes lo hacemos presencial, martes, jueves, sábado y domingo se sostiene el taller por WhatsApp desde hace 16 años. 16 años. Para que, digo, hoy estábamos hablando en el espacio arriba sobre un refugio y un lugar seguro. Es muy importante en la vida saber que contás, aunque sea con una persona, que va a ser tu refugio. Saber que pase lo que pase, esa persona va a estar allí, que no te va a prejuzgar y que te va a poner un espejo. Porque lo hablamos en el programa anterior, la reducción de daños. ¿Qué es la reducción de daños? Vos entras al espacio, en el sindicato de camioneros, nunca más volvés a consumir. No contaste cuando... Yo creo que voy a tener que aplicar mafia con vos. ¿Cuándo aprobé la materia o qué? Sí, claro, tenés que contar. Hoy contamos, después vamos a hablar arriba. No, pero te tiene que contar lo de los juegos, te tiene que contar. Sí, cuando festejamos los cumpleaños. ¿Se ve la cara que le pongo? Cuando festejamos los cumpleaños, acá se festejan cumpleaños. Hemos jugado a un compañero que de chico no le habían hecho cumpleaños, se le hizo un cumpleaños sorpresa, con globos, jugamos el juego de la silla, la mancha. Y me lloraron un hombre de 60 años que nunca hicieron un cumpleaños, que se sintió una criatura una tarde. Fue una emoción muy grande para todos. Esto de recuperar vínculos, ¿no? También y generar nuevos vínculos entre personas. Es el trabajo que hacen también desde un taller. ¿Y está bueno? Sí, sí, sí. Sí, porque como dijo Clávez, mucho respeto. Te aprendés a respetar, a poner límites. Y cuando te empezás a manejar con respeto y lealtad de verdad, es distinto a cómo te vas relacionando con otras personas. Porque también lo vas a tratar con respeto y si no decís lo mismo del otro lado, son vínculos que no sirven. Sí, Jorge, hoy cuando te levantás todas las mañanas y te mirás en el espejo, ¿qué decís? Solo por hoy. Solo por hoy. Y cuando te des, ¿cómo es como persona? Orgullo, me siento muy orgulloso. Lo primero que hago es mandar el mensaje de buenos días al grupo. Lo primero que hago a Claudia también. Siempre agradeciéndole por todo lo que hace, por todo lo que me escucha. Los primeros tiempos que empecé a asistir al taller, sábado, 11 y media de la noche, un ataque astinencha me dio. La llamé a Claudia. Estaba en un cumpleaños, Claudia. Se quedó hablando conmigo como hasta las 3 de la mañana. Y ahí me di cuenta que era el lugar indicado, la persona indicada que me iba a ayudar. Porque no cualquiera te atiende un teléfono. Está en todo eso. Sí, llamame cuando quieras. Llamame cuando necesites algo, llamame. Y lo llamás y suena el teléfono, le mandás un WhatsApp, no te responden. Sí, sí. Hablas esto, ¿no? También, ¿no? Porque desintoxicar también es una de las partes también importantes. La abstinencia. ¿Cómo es la abstinencia? ¿Qué es lo que te empieza a pasar? Porque muchos hablan, ¿no? O sea, pero leerlo es una cosa, pero vivirlo es otra. Los cambios de humor. Eso lo... De repente está todo bien, todo mal. Bajones anímicos que te pones triste. Lo mío era mucho el mal humor. También ponerme mal humor. Ponerme triste. O sea, no sabes el por qué. Te dan ganas de decir, ya fue toda la mierda. Y es lo correcto. Y ya empezás hasta a romantizar. Y, pero bueno, no era tan malo. La primer gripe que tuviste. Ah, sí. Cuando me dio la primer... Mirá. 6, 7 meses tenía y me engripé. Y yo no podía creer que una gripe me deje en cama. Le decía, Claudia, ¿cómo puede ser que una gripe me deje en cama? Es que antes, claro, no... O sea, todas las cosas nuevas, hasta una simple gripe, para mí fue algo nuevo. Al no tener... Ninguna sustancia, digamos, que me levante nada. Eso contá para los compañeros y las compañeras que te escuchan. Sí, sí, fue... Era un domingo. Claro, pero no me puedo ni levantar de la cama. Le digo, ¿cómo puede ser que una gripe... Viste lo que es una gripe? Y me dice ahora que no tiene ninguna sustancia que... Porque... Que la tape, ¿no? Claro. Claro. También el poder empezar a llorar. Estaba seco de lágrimas. O sea, me costaba mucho llorar. Era como una coraza. ¿Pudiste ir al cementerio a ver a Ernesto? Sí, fui a ir al cementerio a ver a mi hermano. O sea, va a ser seis años que falleció. Eso también, gracias a Claudia, que me da muchas herramientas para poder sentirme confiado y hacer muchas cosas. Jorge, a veces es difícil, ¿no? O sea, ir llevando adelante todo este proceso, ¿no? O sea, de la abstinencia. Pero también para que del otro lado sepan, Claudia, ¿no? O sea, no es de un día para otro tampoco, ¿no? No, muchas personas dicen, uy, qué bien hoy que me ven hoy en día. Qué bien se te ve, qué bien estás. Pero, ¿cómo le digo? Esto... No, no hay que romantizar. Sí, estoy bien, me siento bien todo. Pero es un... Como el flan, lleva mucho huevo. Lleva mucho huevo, de verdad. Porque es cortar con vínculos, con personas, con lugares. Con todo. Tenés que cortar con muchas cosas. Con muchas cosas. Acá les hacemos cambiar el chip del número de teléfono. Sí. Entre otras grandes cosas. ¿Estuviste, o sea, después de todo esto, de reencontrarte con gente que consumía? No. No. O sea, separaste a todos. Se alejan solos también. Se alejan solos. ¿Y en el barrio? En el barrio me volví a juntar con amigos de la infancia, que cuando consumía no me juntaba. Son chicos que no consumen nada. Y hoy volverme a integrar con esos chicos que, de los dos años que los conozco, fue también algo muy importante para mí. Salir a comer con ellos, ir a jugar a la pelota. Esto de recuperar la confianza también, ¿no? Con los amigos, con los vecinos. O sea, porque a veces te dicen, no, mirá, aquel es un drogadicto, no lo traigas en casa porque me puede robar. O sea, están todos esos prejuicios también, ¿no? Sí, sí, obviamente. Obviamente. Y sí, está bueno, o sea, volver a... Porque la gente te mira ya de otra manera. Es una persona. Claro, es como lo hablamos siempre, o sea, dicen, no, es... Él es bueno, pero lo único que se droga. Y si sos bueno, por más que te drogues o no te drogues, vas a ser bueno. Ahora, si sos malo, vas a ser malo drogado, borracho o careta, como se dice, ¿no? Sí, pero lo que pasa es esto, ¿no? Jorge, recién hablabas esto y hacías un ejemplo sencillo. O sea, no sabías lo que era una gripe, ¿no? O sea, y tampoco consumiendo y estando adentro de esta situación, robar tampoco, o sea, te ibas a dar cuenta si estaba bien o estaba mal. O sea, hay un montón de cosas que se van haciendo adentro. Ah, sí, sos consciente, te das cuenta de muchas. Sí, 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 sabes lo que está bien y lo que está mal. Es como te digo, no más que al estar en consumo, te potencia. Si a vos te gusta robar, lo vas a hacer estando sin consumo o en consumo. No más que tal vez en consumo te dio el valor que te falta para hacerlo si no tenés en consumo. Y porque te falta también. Claro. Claudia, recién hacía referencia a Jorge, ¿no? Esto de recuperar los vínculos, ¿no? Y recuperar a la familia. Todos te dicen siempre, ¿no? No sé si es así, que un paciente que está enfermo, ¿no? O sea, el que está consumiendo, también hace que la familia se enferme al lado de él. ¿Cómo se recupera eso? Lamentablemente te voy a decir algo que nunca creíste escuchar, pero bueno, ¿qué va a ser? Nosotros los terapeutas sistémicos, yo soy cognitiva conductual, a partir de conocer las conductas, modificarlas, eso es lo cognitivo, modificar las conductas. Y los terapeutas sistémicos, para nosotros la familia es un sistema donde la persona que la denuncia a través de una enfermedad es la más sana. No es que el adicto enferma a la familia, la familia está enferma, ¿no? Pero siempre tenés que buscar un chico experto, ¡ah, no, escúchame, alejo, enfermo! No, señora, pare. ¿Usted qué hizo? Y eso no es hablar de culpa, es hablar de responsabilidad. No, bueno, él destruyó a la familia. No me diga, ¿qué familia? ¿Qué pasaba con su hijo o con su hija? Todos los puñales que tengo clavados acá, los odios. Pero ¿sabés qué pasa? Que es así, alejo. Nadie enferma en un núcleo sano. Es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que hay que hacer toda una apología que él es malo, ella es mala, destruyó a la familia. De estar preocupado, las hermanas atrás de él, la madre llorando, toda una situación que se vaya generando. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Si yo te veo hecho mierda vos y lo único que hago es llorar, ahora me pongo a llorar, ¡ay, pobre Alejo, Dios mío, qué terrible! No, no, yo tengo que secarme las lágrimas, ponerme fuerte y ayudarte. Después lloraré, me tiraré al suelo. Es muy fácil quedarse a llorar, ¿eh? Es muy fácil. Hay herramientas en el Estado, hay herramientas, porque muchas veces, y vuelvo a decirte, no sé si es así o no es así, pero muchas familias no saben cómo encarar también la situación y después como que se va haciendo algo natural de cada momento. ¿El Estado tiene herramientas para decir, si venía acá, que yo te voy a orientar para ver cómo podemos ayudar? Estaba Sedronar, que funcionaba muy bien, y tengo entendido que existía la protección de persona. Vos consumías, yo te internaba como adulta a cargo y vos no podías salir. Hoy podés salir, o sea, desde hace 10 años. Ahora va a volver la protección de persona. Te interna un adulto responsable y vos, aunque firmes, no salís. Que me parece extraordinario, porque vos estás enfermo. Y entonces hay alguien que se podrá hacer responsable. El tema de la familia es un tema que conozco porque me formé en el Tobar García, que es el neuropsiquiátrico para chicos. Allí están hasta los 18 años las mujeres y los hombres. Los que no sanan, los hombres pasan al borda, y las mujeres al mollano. Las chicas de 18 años. Y lo dije en el programa anterior, hace muchos años acuñé una frase que decía, internen a los padres y salvaran a los hijos. O sea, entonces, claro, hay muchos padres, cuando digo padres, quiero decir madres y padres, que miran para el costado. Pues es muy fácil echarle la culpa a la fuera. Se juntaba con gente mala. ¿Y vos qué hacías? O sea, no sabías dónde está. Los hijos no se pierden en la calle, se pierden adentro de la casa. Con los celulares, mientras comes, estás cenando. Andá a un restaurante, Alejo. Cuatro personas, los cuatro con celulares. ¿Para qué salgo yo a comer con vos? O la televisión. Entonces, se pierden adentro de la casa porque son desconocidos. Vos no sabés qué le pasa a tu hijo, con quién está. Y esto, la edad cada vez va bajando más, ¿eh? Cada vez baja más la edad. Y realmente es muy preocupante. La adicción a la tecnología empieza desde muy, muy pequeños. ¿Cómo hace ese papá o esa mamá con un chico que, no sé, viene el amigo y le dice, mirá, Gastón está consumiendo drogas. ¿Cómo hace el padre? ¿Qué es lo que tiene que empezar a hacer el padre en ese momento allá, cuando empieza una alerta temprana, a decir, che, me enteré que mi hijo está consumiendo o está fumando porno? Primero, preguntarle al hijo si se siente solo, si se siente vacío, qué tapa con el consumo y recurrir a profesionales. Los grupos y la terapia individual, que es lo que hacemos aquí, en los lugares donde trabajamos los profesionales de la asociación, brindan este tipo de apoyo. Y es muy importante contar con la familia. Bueno, pero hoy está de moda ese droga, tampoco, wow, es para tanto. Digamos, hoy la modernidad hace que la gente cada vez, voy a ser fina, se idiotice más. ¿Viste que fina estoy hoy? ¿Te gustó? Sí, la verdad. Fina, sí, muy fina. Me sorprendí. No, porque yo un día, un programa así, el otro no. No, los que están de otra hora decís, no, no, no es Claudia, es inteligencia artificial. Viste que ahora es así. Entonces, hacerte cargo que hubo algo que no viste, es el primer paso para que tu hijo o hija, o quien fuera hermano o hermana, sane. Ahora, mirar para otro lado y hacerlo responsable de un sistema familiar que no funciona es lo más usual. Utilizarlo como chivo expiatorio. Después, cuando vienen las madres o los padres o las hermanas a la consulta y hacemos una terapia interfamiliar, que es muy interesante, para ver qué lugar ocupa. Yo siempre conozco a las familias, porque no, vinieron de la nada el repollo y dijeron un día, che, me voy a falopear porque soy un hijo de puta. No, no. O sea, ay, perdón. Así va a ser tu programa. No, no, es que no. No trates de... Quería estar fina hoy. No, no, eso se puede. Entonces, conocí a las hermanas de Jorge, conocí a la mamá de Jorge, y luego entendí un montón de cosas. Entonces, si vos no conocés el ámbito donde enfermó, empezás, ay, sí, ¿por qué es malo la villa, el barrio? No, ¿qué pasa en la familia? Hay una... Lo voy a traer para la próxima, algo que repartimos siempre, que hay un muchacho atrás de las rejas, un muchacho alejo acá y Roberto acá. O sea, va el papá y es el papá de Roberto, pero saluda al hijo. Y el hijo le dice, no, papá, estoy en la celda de al lado. No sabe quién es el hijo. Los hijos se pierden en la casa, no en la calle. Sí, hablando de esto, ¿no?, de los hijos. Cuando son adolescentes y van creciendo, ¿no?, hay algunos que te dicen, no sé, nunca tomó cerveza, pero tampoco le voy a prohibir si quiere tomar una gatita de cerveza para que sepa que es antes de prohibirse los cigarrillos, la droga. Entonces, dice, antes de prohibirle, prefiero que la dársela yo. Claro, extraordinario. Y yo a usted le doy un poquito de veneno para Rata, para que pruebe, ¿qué le parece? Porque así después... Pero pasa, Claudia, eso. Ya lo sé. Porque si no queda afuera, prefiero que chupe en casa. Y vos ves las previas en las casas con las botellas que compran los padres y decís, Dios, ¿qué pasó en esta sociedad? Pero esto te lo digo porque mi hijo, que hoy tiene 30 años, cuando fue un día a un cumpleaños, me dice, mamá, ¿no sabés lo que eran las latas? El papá de X, su amigo de toda la vida, y en la terraza. Y el padre chupaba con los pibes. Era moderno. Entonces yo mañana... Y claro, ¿viste? Los padres modernos, culo, fumamos, no, vení a hacerlo conmigo antes... No, no lo hagas. ¿Pero está mal darle la lata para que pruebe antes de que vaya y consuma afuera? O sea, nunca tomó y te dice... ¿Te miro como a Jorge o me vuelvo dulce? No, mirame como a Jorge. No, no, pero... ¿Pero por qué estaría bueno o malo? No, digo, digo, digo lo que pasa. Para mí sería bueno que en cambio de darle a probar una lata de cerveza, le enseñes lo que son los valores, le enseñes lo que son los límites. Sabemos todos que si nuestros hijos salen van a tomar algo. ¿Por qué tengo yo que darle? ¿Y si no toma nunca? También están los jóvenes que se divierten igual y nunca chuparon, ¿eh? De esos nunca se habla en general. Cada vez que nosotros vamos a alguna... Vas a tener temas para hablar, ¿no? Al fin de almuerzo de las ramas, nosotros quedamos siempre, obviamente, con mi distinción y mi simpatía, les digo que nosotros somos los compañeros y compañeras que no tomamos. Y es tan gracioso, Alejo, Roberto y... Julián. Julián. Ah, y me voy a acordar del tango. Mi lindo Julián. Ahora sí, lo grabé, ya está. El tango. Canto tangos también. Y nosotros quedamos... Yo te canto un tango, como no, bailo salsa, lo que vos quieras. Soy multifacética, de verdad, ¿eh? Quedamos en... Vos entrás a los salones, estamos nosotros, los diez boludos que no chupamos y después atrás todos. Entonces viene la moza. Hola, ¿qué tal? ¿Qué toman? Coca-Cola. A los tres minutos. Vino Fernández. No pueden creer que haya una mesa donde no se toma. Yo, ¿por qué le voy a probar cerveza? Que salga ahí y probará con los amigos. Esta pelotudez que toma en mi casa, después no sale y se pone en pedo. Hay tantas frases. Pregunta, Claudia, si, por ejemplo, no sé, una persona toma alcohol, fue adicto, no sé, con el porro y la marihuana, dejó el porro y la marihuana, ¿está mal que tome alcohol? Sí. La persona que deja una sustancia debe dejar todas, porque se desplaza. Che, hoy no voy a fumar un porro, pero me voy a chupar una birra. Un adicto, adicto quiere decir lo no dicho. La A, el guión, dicto, lo no dicho. Entonces vos con cualquier sustancia metes para adentro lo que no podés decir. Un adicto no puede volver nunca más, no debe volver a consumir una sustancia. Jorge, porque, bueno, sabemos que tenés compromisos, ¿no? Te voy a atender a Priscila, que nos estarán mirando. Espero que sí. Pero Dios mío. Hay muchísima gente conectada. Muchas gracias, mandamos besos. Puedo decir, José María Moreno, 1224, lunes, miércoles y viernes, de 11 a 18, los estamos esperando, como decimos siempre, 4921-1651, el directo, donde tanto Roxana como yo los vamos a atender, puedo repetir, José María Moreno, 1224, a 12 cuadras, hay para ir con una locutora, de Acolpi Rivadavia, de 11 a 18, los estamos esperando. Bien, igual todavía anda preparando, porque, o sea, tenés que promocionar cómo va a ser tu espacio, cómo va a ser el programa. Sí, totalmente. Priscila, espérame, espérame, que yo te prometo que soy. Todavía tenemos 10 minutitos para ver. Bueno, igual Priscila espera y nos quedamos un ratito más. Está haciendo calor, 29 de 7. Ay, no me veía. Pero acá está re lindo, ¿viste? Sí, 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 está fabuloso. ¿Cómo sabés preguntar, eh? Jorge, hay algo que también pudiste concretar, que es terminar tus estudios. Sí, terminar la secundaria. No, 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 contalo, contalo. Cuando empecé en agosto del 2022 la voy a acompañar la cara de miedo se le notó la acompaño a Clau no te mira directo no, pero esta vez me miró él ahora te va a contar por qué va a contar lo del estudio Claudia me pregunta, ¿terminaste la secundaria? no, bueno, me dice, estaría bueno que la termine averiguar el plan fines en el 2022, me anoté para rendir algunas materias me gusta mucho la matemática por eso voy a ser contador público este año fui y me anoté para rendir matemática después estudio, después estudio después estudio, estudié dos o tres días antes un poco llegó el momento de ir a rendir el examen, aprobé con un 4 y vengo y Claudia, ¿cómo te fue? me esperé y toda contenta bien, aprobé con un 4 ¿cómo que había? ¿ya aprobaste? ¿por qué esa cara? me dice no, porque yo esperaba más y me dice, escúchame Jorjito no, decí lo que te dije decílo escúchame pelotudo me dice estuviste 13 años sin estudiar me dice vas, te presentás habiendo estudiado dos días antes y aprobaste y te estás fijando en la nota me dice ya mismo salís y volvés a entrar y hacés un quilombo porque aprobaste me dijo y ahí entendí que es verdad que siempre nos estamos fijando o sea, cómo la manera cómo boicotearnos de cómo que no vayas mal porque o sea, también era mi primer comienzo y no me acostumbraba a estar bien claro o sea, hiciste las cosas bien y te sentías mal claro porque son todos víctimas, viste claro porque el muchacho no sentó el cul para hacer lo que tenía que hacer bueno y así fue que después empecé la secundaria terminé y le dije a Claudia para que me entregue el diploma tenemos las fotos de esos, sí los videos sí, sí que fue un orgullo para mí que Claudia me entregue el diploma sí, cuando te dieron el diploma ¿qué sentiste ahí? uy, una felicidad inmensa me emocioné mucho lloraba lloraba no podía hablar de tanto llorar lloraba fue porque fue algo después cerrar una etapa que creía que ya estaba porque cuando estaba terminando el secundario empecé a trabajar dije ¿para qué queda el colegio? ya podés me da cuenta que es un logro personal y sirve para muchas cosas para muchas cosas esto me abrió la puerta ahora que empiece la facultad para estudiar para contador público mira hay una palabra perdóname alejito que caracteriza al compañero ¿viste como se dicen los sindicalistas? al compañero y amigo que se llama procrastrinar entonces voy mañana voy pasado vas ahora fin esas son las palabras mágicas me pasó lo mismo también cuando tenía que ir al dentista claro pero eso es amor eso es querer bueno Jorge cuando tenía que ir al dentista también me tenía que poner los dientes que me faltaban y Jorge fui tal dentista no sí que mañana que pasado bueno la segunda vez Jorge fui tal dentista no mira Jorge mañana mismo a las 5 de la tarde como mucho quiero que estés en el dentista y eran sí que fue 5 menos 5 le estaba mandando la foto al dentista me tiene que mandar la foto estoy en el dentista chéy ahora que vas a estudiar contador público es una herramienta más allá de la herramienta como profesional es para vos o sea si porque siempre que iba a séptimo grado fue mi sueño ser contador público ganaste en matemática gané olimpiadas de matemática en el colegio olimpiadas y ahora vas a tener ahora vas a tener un programa sí eso va a estar va a estar bueno vamos a estar todos los miércoles a las 16 y van a venir otros ¿no? si podemos nos pasamos el micrófono como hacemos en la radio Jorge es un es un gran comunicador porque uno se puede reconstruir desde el dolor se puede reconstruir cuando tiene la valentía de mirarse a un espejo habló de intentos de suicidio eso lo vamos a desarrollar en otros programas hay mucho para hablar Alejo fundamentalmente del vacío y la soledad porque no solo le decimos a los compañeros y las compañeras que están del otro lado tiene que ver con conductas adictivas tiene que ver con la tristeza tiene que ver con la soledad ofrecemos talleres para ver como los papás y las mamás se pueden acercar para hablar con sus hijos perderle el miedo o sea hay muchísimas herramientas y si alguien está triste no es que va a venir acá a incluirse un lugar porque una vez que se entra acá no se habla de sustancias se habla de la vida Claudia pero algo que va a ser muy lindo de tu programa que vamos a estar compartiendo los miércoles a las 16 17 también sería bueno por ejemplo que haya una facturita digo porque desde que vine acá por ejemplo no hay un cafecito una gaseosa tenemos no pero gaseosa hasta ahora es la hora de la leche tenemos el mate no ponemos el termo también para compartir dulce por favor no se come nada más pero cuando salgo puedo comer claro no hay ningún problema Claudia va a estar bueno tu programa porque en realidad se van a abarcar no solamente lo que son adicciones sino varias situaciones que se va viviendo cada uno en la vida hablamos del duelo cuando perdés un familiar hablamos de situaciones de frustraciones de un montón de cosas va a estar si no solo por eso está bueno que escuchen los compañeros las chicas los chicos no es el tema de las adicciones vamos a hablar de la vida misma de la vida misma de los llamados hoy tan famosos ataques de pánico que muchas veces lo que tiene que ver es con una gran angustia que si no se puede poner en palabras la medicación es muy buena para sostener como también es muy bueno hablar Jorge la verdad nos cruzamos siempre cada tanto en los pasillos pero nada se te ve bien y eso está muy bueno y debe ser también orgullo para Claudia orgullo para tu familia para tus hermanas y orgullo para vos mismo también vas a estar con Claudia y otros compañeros más los miércoles a las 16 en la asociación civil Fénix Renacer estás con ganas ya hiciste el primer programa si bueno igual Claudia me ha invitado a sus programas de radio también Radio Sónica si acá lo lindo que te está mirando la familia caminera de todo el país si eso también lo sé si lo sabemos le mandamos muchos saludos y vamos a estar el jueves en la subbase del compañero Belén que nos ha invitado y le queremos agradecer muchísimo con Jorge como testimonio agradecerle mucho a Gustavo al Mirón a Ariel Simino al Naridón que me brindaron todas las posibilidades para venir acá siempre me están apoyando me están alentando siempre que le pido algo para acompañar a Claudia alguna charla algo siempre sí me brinda me brinda la posibilidad de asistir la verdad que se comportaron de 10 conmigo también muchos saludos para ellos tendríamos que hacer un después eso vos Alejo con Roberto y con Julián tal vez un mail si alguien quiere escribir y luego contestarle un programa vamos a estar en vivo también así que podríamos hacer un mail para que si les parece a ustedes para que vayan haciendo preguntas que podemos contestar al aire Jorge o yo vamos a estar en vivo también así que de ahí vamos a ir vamos a ir también seguramente la gente va a estar ¿qué antigua soy? ¿viste? Enriqueta la antigua aparezco va a estar mandándote podemos poner un whatsapp también que ir respondiendo sí eso me encanta eso es lo que hacemos en Sónica recuerden que gracias a Roberto Alejo y a Julián está esta posibilidad aprovechenla pierdan el miedo el otro lado no nos vemos y es un pasito adelante empezar a hablar empiecen a hablar pierdan el miedo una vez que uno puede poner la primer palabrita el mundo se modifica son herramientas sí nunca se deja aprender Alejo algo que me quedó muy marcado que me dijo Claudia el miedo es una sensación ser valiente es una elección claro Jorge felicitaciones y la verdad te felicito por todos los logros muchas gracias así que no se saluda porque estamos estamos en vivo ¿no? un mensaje para quienes están viendo sí que que se animen que que no que no pierden nada todo lo contrario van a ganar van a ganar vida van a ganar vida pueden ganar momentos y el tiempo que se perdió ya no se puede recuperar pero se puede crear cosas muy lindas de a partir de hoy en adelante con simplemente el hecho de decir ya está merezco algo mejor porque merecemos estar bien todos merecemos estar bien conocernos y cumplir los sueños metas objetivos tener un propósito en la vida que eso no se terminen los propósitos porque una vez que se terminan los propósitos ahí se termina la vida recordemos que para merecer estar bien hay que construir estar bien porque no viene el universo fluyendo y baja y te dice hola Jorge soy el universo hay que trabajar claro es como mi vida nueva me costó la vieja una de las frases que también me dice Claudia yo tuve que derrumbar todo lo otro para construir algo sólido desde un comienzo hacer bases sólidas para poder empezar ahí a construir con respeto con dignidad con humildad y con miedo vengan igual porque el miedo lo tenemos siempre en diversas situaciones de la vida en todo pasa eso a todos nos pasa tener miedo hay que vencerlo y con miedo empezar a hacer gracias Jorge por estar en tu miércoles vamos a estar viviendo a las 4 entonces y así a la gente también del otro lado ya tenemos una idea de tu programa va a estar bueno vas a estar así bien para arriba siempre yo soy esto en diversas situaciones la coherencia es lo que hace que los compañeros las compañeras y los lugares donde trabajamos con Roxana desde la asociación nos respeten la coherencia no voy a venir acá a mandarme la parte es lo que hay la expresión es libre bueno muchas gracias oye que poquitas malas palabras igual ¿viste? están distinguidas hay mucha gente que nos está mandando saludos Marcos Espósito Fabián Alfredo Lucero máquina te mando un beso máquina mucha gente que se bueno muchas gracias yo quiero que a esa cámara le hables al trabajador a la trabajadora a la familia también si a la familia lo dije el otro programa y lo voy a repetir cuando me formé en el Moyano el doctor Marján que era el director me dijo 90% de percepción y 10 de libros no vamos a hablar desde el libro vamos a hablar desde la historia todos tenemos historias que nos han atravesado y como lo conté lo voy a repetir mi madre era paciente psiquiátrica si alguien la hubiera escuchado le hubiera extendido una mano seguramente su fin no hubiese sido el que fue morir en un neuropsiquiátrico con una enfermedad de la cual también vamos a hablar porque se hablan muchas estupideces que es la locura cuando el artista es loco y crea la locura te quita la vida te hace te vuelve una persona que no puede transmitir lo que siente te apaga la mirada acérquense con sus hijos con sus hijas con la abuela con el tío los vamos a recibir porque los estamos esperando para que aprendan a vivir vivos no hay nada más extraordinario en la vida que vivir vivos la sustancia sea cual fuere los va matando y pierden como dijo Jorge las emociones los propósitos siempre preguntamos que querían hacer cuando eran chiquitos y esa pregunta dispara darse cuenta que siempre hay tiempo para poder soñar Claudia va a ser interesante el programa llegas a todo el trabajador trabajador y a todos los que no saben hacer con un hijo con adicciones y no solamente de eso se va a hablar sino se va a hablar de muchísimas cosas más la verdad te felicito por el laburo que haces y también este aporte importantísimo para los trabajadores que es poder llegar desde el espacio a todo el país y que se puedan ir incorporando herramientas para ayudar yo le estoy muy agradecida a vos Alejo a Roberto a Julián a Jorge que me emociona y me hace sentir muy orgullosa no desde el ego sino desde la posibilidad que la vida me pone en el camino de acompañar a transformar las esperanzas a crear esperanzas eso es muy importante 4, 9, 2, 1 1, 6, 5, 1 lunes, miércoles y viernes de 11 a 18 ¿dónde? José María Moreno vamos a hacer un buen 1, 2, 2, 4 gracias Alejo y también te espero arriba sí, por supuesto claro no hace falta tampoco consumir alguna sustancia algo para ir a un psicólogo porque está bueno ayuda mucho no hace falta también eso no hace falta estar en consumo ni nada para ir al psicólogo la salud mental es muy importante también ¿ya vamos a hacer terapia en vivo? dale ¿sí? ¿está bueno o no? pero por supuesto ¿por qué no? ¿se hizo alguna vez eso? no se hizo algo farandulesco pero nosotros lo vamos a hacer en serio ¿hacemos algo en serio? sí, sí ¿por qué no? todo lo que estamos haciendo es serio y recuerden que poder poner humor para quitar la carga que se pone en las enfermedades de la salud mental con humor podemos hablar de todo seguro Claudia gracias miércoles que viene 16 horas en el programa Asociación Civil Fénix Renacer se va a hablar de todo muchísimas gracias gracias a ustedes gracias nosotros nos vamos a estar encontrando en una próxima edición de Info Camioneros y el martes Claudia miércoles miércoles a las 16 horas ya te dije que te iba a atender y mirá lo que se te produjo en el cerebro y Jorge Dimitrio junto a otros compañeros van a estar haciendo este increíble programa donde van a estar llevando la salud al otro lado donde están ustedes en cada rincón de nuestro país nos encontramos en una nueva edición de esto que es Info Camioneros muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!